¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, bienvenidos un día más al canal. El vídeo de hoy va a ser otra vez grabado con el móvil, por eso de que todavía tengo que comprar una tarjeta de memoria para la cámara, porque no puedo encontrarla por ningún sitio. Espero que la calidad esté bien, los anteriores vídeos también estaban grabados con el iPhone y tampoco pasaba nada. En el vídeo de hoy vamos a hacer un maquillaje como el que hice el otro día en las stories de Instagram, que es utilizando tonos rositas y un poco de dorado. Voy a utilizar una paleta de una marca que se llama You Are Cosmetics, es una marca francesa, y al final del vídeo la sortearé, así que estén atentos. Y bueno, antes de empezar os recuerdo que mi Instagram es Nivesugarte, ahí publico cosas más de mi día a día, más de tú a tú. Si sois nuevos por aquí, como siempre, no os olvidéis de darle al botón rojo que tendréis ahí abajo para ver más vídeos míos. Y si queréis que os llegue una notificación cada vez que subo vídeo, pues siempre podéis darle a la campanita que está justo al lado del botón rojo. Y ahora nada más, vamos a empezar con el vídeo. Vamos a empezar como siempre por el cuidado facial. Voy a utilizar un contorno de ojos que me he comprado hace nada, es de Origins, es esta de aquí, la podéis encontrar en el Sephora y la verdad que funciona bastante bien. Lo que hace esta crema es hidratar la zona de los ojos y además reduce un poco la sensación de pesadez, los ojos hinchados y el color negro de las ojeras. No hace milagros, ya sabéis que esto es genético, que si tu madre y tu abuela tienen ojeras, pues tú también las vas a tener. Pero bueno, la verdad que ayuda mucho. Voy a hacerme un kiko de estos que son súper favorecedores, ya veréis que guapa estoy. Pero bueno, es para continuar sin el pelo por la cara. En vez de hidratante voy a pasar directamente a una hidratante con color. Esta es de Nars, es la Velvet Matte Skin Tint. Tiene protección solar 30, que como oye ese sol pues me parece necesario. Esta en el tono Alaska, que es el Light 2. Y actúa como base hidratante con color, no tiene una cobertura hiper alta, pero bueno, la verdad que ayuda bastante a cubrir las imperfecciones. Como se me olvidó del espejo, voy a utilizar esta paleta de Nars como espejo. Y bueno, vamos a ponernos unas gotitas, por mejillas, frente y barbilla. Y así con la mano vamos a distribuir. Ahora voy a ponerme mi corrector favorito del momento. Es este de aquí de Marc Jacob, es el Remarkable del tono 2. Es un corrector de alta cobertura que utilizo siempre para las ojeras, porque las tengo súper oscuras. Y bueno, ya veis que la diferencia con lo de antes es increíble. O sea, es que ilumina muchísimo la zona. Ahora con este gupillón de Your Cosmetics voy a peinarme las cejas. Hoy no vamos a poner nada porque tampoco tengo muchas ganas de poner producto. Y con esta brocha para colorete, también de Your Cosmetics, voy a poner un poco de colorete. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a los ojos. La paleta principal de este look puede ser esta, que es de Your Cosmetics. Es la Your Eyeshadow Shading. Y tiene sus colores tan tremendamente bonitos y tan preciosos para el verano. A mí la verdad que me encantan. Estos de aquí, más rosas, son como para algo más atrevido. Y luego los naranjas, siempre podemos utilizarlos para cualquier look de diario. Así que bueno, vamos a empezar con el look. Estas sombras están muy pigmentadas, así que hay que tener cuidado. Vamos a empezar con este color de aquí, para el color de transición. Bueno, ya veis que solamente he hecho que tocar la sombra. Y ya sale todo este color, así que hay que ser muy cuidadosos. Ahora con este color naranjita vamos a ir acercándolo un poco más hacia el centro del ojo. Los pinceles que estoy utilizando también son de Your Cosmetics. La verdad que me encantan, los he ido probando ya unas semanas. Vamos a pasar a este color de aquí para intensificar un poco el look. Y lo vamos a poner un poco por la parte superior. Bueno, así es como está quedando de momento. Ahora con otro pincel vamos a poner el rosa más intenso por el centro del ojo. Lo mismo con cuidado y a toquecitos. Y ahora con una sombra dorada muy pigmentada, yo voy a utilizar esta de esta paleta de Nars. Vamos a ponerla por el centro del ojo a toquecitos. De esta manera el dorado queda mezclado con los rositas que hemos puesto antes. Yo hace como una transición que parece casi un atardecer, a mí me encanta. Y ahora con un pincel un poco más plano vamos a poner este color justo por debajo de las pestañas. De esta manera ya veis que da como más volumen al ojo, da como más profundidad. Y conseguimos definirlo más. Y ahora vamos a pasar ya a la máscara de pestañas. Voy a utilizar la Hypnos de Lancôme. Es una máscara que me encanta, que llevo utilizando una eternidad y media. Y bueno, vamos a ponerla poco a poco. Ahora vamos a poner para rematar el look un fijador. Este es el típico de MAC con un olor a coco. Y bueno, ya lo último. Voy a poner un poco de perfilador por todos los labios. Este es el Ultralast Lip Liner de Essence. En el tono ni idea, ¿no? Bueno, en este tono rosita de aquí. Y bueno, el look ya estaría. Espero que os guste. A mí la verdad que me gusta mucho. Me recuerda mucho a un atardecer con el dorado y los naranjas y rosas. Los productos que he utilizado, casi todos me los han mandado marcas. Así que gracias a NARS, gracias a MAC, gracias a Your Cosmetics. Y gracias a Lancôme por mandarme estas cosas. Todo lo que me mandan es a través de Octolio. Os pondré ahí los links abajo. Y bueno, ya para la parte final del vídeo voy a sortear esta paleta de aquí de Your Cosmetics. Es lo que he utilizado hoy. Es una paleta muy versátil para el verano. Está muy pigmentada, tiene unos colores mates que podemos combinar con cualquier sombra que tengamos. Ya veis que tiene una gama de colores que se puede adaptar un poco a todo. Podemos hacer desde un look más dramático a un look más discreto. La paleta viene con espejo, como podéis ver. Y es así como en un formato de cartón. Para ganar esta paleta lo que tenéis que hacer es estar suscritos a mi canal, seguirme a mí y a la marca en Instagram. Y decirme en los comentarios que participáis. Simplemente me dejáis un comentario diciendo que participáis. Por desgracia el sorteo solamente va a estar abierto a residentes de la Unión Europea. Por el tema de que es una marca que actualmente solamente está trabajando en Francia y en Bélgica. Y si se proponen ampliar el mercado siempre va a ser en Europa antes que en cualquier sitio. Así que lo siento de verdad por todos los que sois de Sudamérica. Pero bueno, no os preocupéis que ya habrá más sorteos. Estad atentos a mi Instagram porque en mi Instagram siempre sorteo alguna cosa más que por aquí. Y nada más chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre si os ha gustado dadle un gran me gusta. Y si sois nuevos por aquí podéis suscribiros para pertenecer a este canal. Nada más, gracias por pasar esta ratito conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.